amigos amigos qué tal aquí está mi señor llantero en una aventura más bueno la verdad que nos salió una emergencia y tuvimos que venir de volada por acá estamos en el área de pasadena aquí en los ángeles en california pues y nos salió esta emergencia acuérdense que nosotros no dejamos de ser llanteros siempre estamos acá al servicio de nuestros clientes hacer que pues amigos pueden ver ustedes aquí estamos a la orilla de el freeway de la carretera por eso si no deja de ser un tanto verdad o bastante peligroso si podemos ver miren los carros como pasa aquí a la orilla de nosotros o cerca de nosotros entonces digo no 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 es fácil quiera si o no está trabajando uno bien así verdad como temeroso que un jodido de estos vaya a perder control verdad pero diosito está con nosotros amigos ok así que aquí estamos nosotros este con este trabajo peligroso se puede llamar pero que es nuestro trabajo ok en nuestro trabajo hacerlo verdad porque nosotros no hemos puesto a la orden de estas personas verdad y ellos confían en nosotros confían en que nosotros somos profesionales ok somos profesionales en la materia así que este aquí estamos teniendo las precauciones de vida verdad necesarias porque si no no es muy ambiente sólo no le ha conocido con el trabajo Freud en la pared número 503 aquí está el tío río trabajando y yo porque de aquí estamos aquí a la orden en esta silla amigo tenemos también en esta llanta ahí también estaba poniendo llantas nueva verdad vamos a poner acá de este lado Ahí estamos ya, miren Ay, disculpen de que no grabamos ¿Verdad? Desde el comienzo, por decir así Desde cuando quitamos las llantas Porque estábamos así, estábamos más tráfico que ahorita Ahorita se calmó bastante Por eso que me atrevo yo a A tomar esta parte del video ¿Ok, amigos? Así que esto, prácticamente Diría yo que en unos 20 minutitos Nos vamos de acá ¿Verdad? Esta es una de nuestras compañías United Rentals ¿Verdad? Que ellos creen en nosotros Ellos nomás nos hablan Saben ellos de que nosotros vamos a llegar ahí Al lugar de los hechos ¿Verdad? Al lugar donde Se pasó el accidente O el incidente de que le explotaron una llanta Así que nosotros estamos cambiando las dos Para que sea más breve Don Marlon Don Marlon Don Marlon Él, mi hijo Él le da bastante todavía Bastante Bastante miedito Pero así es normal Y yo le digo Yo le digo a ellos ¿Verdad? No, pues miren Pues Miren, este Yo todo Todo este tiempo Que he trabajado Pues, ¿verdad? Todo este tiempo Que he trabajado ¿Verdad? Con 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 esta clase de situaciones Pues, ¿me entiendes? Aquí está el driver Miren Este es el chofer El chofer Miren, el chofer El chofer acá 100% USA Better than triple A Right here Oh, man Easy, ¿verdad? Fast, man So, anyway United Rentals Already knows Oh, yeah, man Ok, so El chofer De ellos Así que miren Esta United Rentals Compañía a nivel Estados Unidos USA Enorme Enorme Grande Y es un agradecimiento Un agradecimiento Hacia ellos Por confiar en nosotros Por este Bueno Ponernos en sus manos ¿Verdad? Así que Amiguitos Aquí estamos ¿Verdad? Y yo les digo Que unos 20, 15 minutos ya ¿Verdad? Saldremos De acá Primero Dios Que no haya otro Contratiempo Vamos a chequear Las demás llantitas acá Ya que estamos acá ¿Por qué no? Siempre vamos donde ellos Nosotros, fíjense Siempre vamos nosotros A chequear en las llantitas ¿Verdad? Que tienen Tienen aire Le chequeamos Al lugar de ellos Al taller de ellos Y pues este La verdad que Imagínense la hora Que es En los tiempos de acá De California ¿Verdad? Este Ya son las 6 de la tarde ¿Verdad? No sé No sé qué hora Será En lugares De ustedes Por allá A esta hora ¿Verdad? Puede ser que 10 de la tarde Perdón 10 de la noche ¿Verdad? A 7 Miren Don Rigo Ahí va Miren Espérale Tengo Eso Wow Don Rigo Y Suchita No sé si alcancé A grabar eso Amigos Pero Les digo Aquí estamos Amigos Miren Mi hijo Vino en la Esa ¿Verdad? Nos trajo Las llantitas Así que así Como hacemos Nosotros Nos ayudamos Entre nosotros ¿Verdad? Porque Nosotros veníamos De otro lado Y estábamos Más cerca Que mi hijo Pues este Nos venimos Para acá Ya cuando él vino Ya teníamos Prácticamente Las llantas Quitadas Pues ¿Me entienden? ¿Verdad? Porque nomás vino él Y vámonos A ver que Esto es Grandioso Amigos Es grandioso ¿Verdad? Yo le agradezco A mi Diosito Pues Por Darnos esta Bella oportunidad ¿Verdad? Porque aunque Es peligroso Amiguitos Este La verdad La verdad Es que Tenemos que hacerlo ¿Verdad? Como les digo Esto no No lo hace Cualquiera Le da miedo Si le da miedo Verdad Y aquí estamos Ya casi Para terminar Creo que Mi hijo Ya puso una Ya mire Ya está Enocheciendo Aquí amigos Ahí está Ahí está Ahí está No, no te va Cuidado Ahí está bien ¿Está bien Mijo ya? Con la pistola Ya se mete bien Ya tenemos una ¿Verdad? Algunas palabras Hazme más para acá Don Omar Algunas palabras Acá Don Omar Con respecto A este trabajo Pues aquí estamos disfrutando Miren Está bonito el trabajo Peligroso Miren todos los carros Que están aquí Yo tengo miedo Si tiene miedo Gracias a Dios Que tenemos dos carros aquí Para Para arreglar este problema Que tenemos aquí Dos carros Para arreglar este problema Pero Tuvimos que venir Desde Santa Clarita Para acá Y teníamos otro Que venía cerca Entonces nos juntamos acá Y estamos tratando De sacar el trabajo Lo más pronto posible Y les digo amigos Nosotros Estamos aquí En nuestros locales Aquí en California Estados Unidos ¿Verdad? Y de esto vivimos De esto trabajamos Ahora el bailecito ¿No lo echamos por ahí también? Claro que sí Nos lo echamos ¿Verdad? Porque ya lo he dicho yo Ya le he comentado De que Sale el bailecito Después del trabajo Y lo disfrutamos ¿Ok? Así que este Pienso que eso va a ser Todo amiguitos Ya nomás este Falta Falta apretarlo ¿Verdad? Y ya estuvo amiguitos Así que Amigos Contigo Contigo Rigo Cierre usted Cierre usted el video Ah Tiene el martillo No puede hablar Bueno La verdad es que Está cansadito Don Rigo Está cansadito ¿Verdad? Ustedes lo entienden Está cansadito Este Gracias a Dios Amigos Estamos por terminar Ya Ya ¿Verdad? Ya estuvo Va Ok amigos Entonces Es todo El video ¿Verdad? Y espero que ustedes Bueno Lo disfruten Yo he dicho que Es una manera De saber de nosotros ¿Qué hacemos? Aparte del baile Esto es lo que hacemos Amigos Trabajar en las llantas ¿Ok? Entonces Saludos amigos Y Esto es Llanteros 503 Trabajar en las llantas Trabajar en las llantas